¡Sanadora! Por lo tanto, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar una rutina que es de pie, pero recuerde, siempre antes de eso tiene que calentar su cuerpo. Anteriormente ya hemos estado haciendo saludos al sol, tanto saludos al sol A como saludos al sol B, que nos ayudan a llegar a este calentamiento, a que se dé movilidad en todas las tres partes del cuerpo y así no te lastimes a la hora de hacer las siguientes posturas. Entonces, vamos a empezar de pie, paso al frente del tapete. Y esta práctica lo que tiene es que puede ser o muy fuerte o muy suave, dependiendo de cómo te sientas en tu día. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla, muy ligera y está bien. O puedes meterle todo el esfuerzo, apretar todo tu ser, esforzarte y que sea una práctica muy vigorosa, pero tú decides. Entonces, vamos a empezar al frente en Samas Titiji. Manos a los lados, cierren sus costillas, no arquen, no saquen sus pompis, métanlas, aprieten todo el cuerpo. Que se mantenga toda la energía en su centro, en su pecho. Desde aquí, inhalo. Voy a abrir hacia el lado derecho, un paso largo. Abro mis pies, mis pies primero están mirando hacia el frente, mis brazos hacia los lados. Voy a girar hacia atrás del tapete. Mi pie derecho gira completamente hacia atrás y el izquierdo solo gira un poco, como a 45 grados. Estiro mi espalda, me voy hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente y empiezo a bajar. ¿Qué postura es esta? Postura de Trikonasana. Como les digo, pueden hacerla muy fuerte, ya sea agarrando su dedo gordo del pie de abajo, estirándose lo más que puedan las piernas bien estiradas, o puedo quedarme más arriba y hacerlo más sencillo. Tú decides. La idea es que imagines que hay una pared que pasa atrás en tu espalda, entonces no te vas a ir hacia el frente. Trata de pegar tu espalda a la pared y llegar hasta donde sea más conveniente. Inhala, regresa. Te quedas unas cinco respiraciones en cada postura. Vas al centro y cambias de lado. Vas. Mira hacia arriba. Eso. Tú decides en qué nivel quedarte. Desde aquí inhala, regresas. Vas arriba. Y desde aquí vamos a hacer Parivrita Trikonasana. Parivrita Distorsión. Entonces la mano de atrás es la que va a girar. Tus pies otra vez igual. Tu mano de atrás gira. Y desde aquí vas a tratar de bajar y entrar. Igual, si está muy abajo, te quedas más arriba. La idea es hacer esta torsión en tu abdomen. Mete el ombligo. Inhala, subes al centro. Cinco respiraciones en cada uno y vas al lado contrario. Entro. Regresas al centro. Inhalas. Exhalas. Cierras al frente. Samasitihi. Este, desde aquí es tu inicio siempre. Vamos a hacerlo más largo. Inhala. Abre el paso más amplio. Abres tus brazos y otra vez tus pies giran de la misma manera. Pero ahora tu rodilla se va a doblar. La rodilla del pie que esté viendo hacia algún lado es la que dobla. El de 45 grados no. Y desde aquí vas a bajar tu brazo al suelo por frente de tu pierna. Y tu mano de arriba déjala caer. Abre tu pecho. Mete tu abdomen. Otra vez. Trata de no encorvarte. Si esto es muy fuerte para ti, quédate más arriba. Y abre. Aprieta tu cuerpo. Sigue inhalando. Y exhalando. Regreso al centro. Y cambio al lado contrario. Entro. Al nivel que tú decidas. Estira bien tu pierna de atrás. Pasa larga. Inhala. Subes. Exhala. Y ahora va parivrita parsvakonasana. ¿Qué es eso? Es la torsión. Piernas se ponen igual. Y ahora tu cuerpo lo vas a girar. La más fácil es que lleves tus manos en oración. Y vayas a poner el codo sobre tu rodilla. Si puedes ir más lejos, trata de bajar la mano completa. Entonces pongo codo sobre rodilla. Si puedo, bajo mano. Y estiro. Esta es tu postura final. Si no, me quedo aquí arriba. Apretando. Final. Subes. Cambio de lado. Exhalo. Entro. Eso. Bien. Inhalo. Regreso arriba. Y cierro el frente. Acuérdate. Cinco respiraciones profundas. Inhalas. Y exhalas. Y las últimas posturas es prazharita padottanasana. Abro nuevamente los lados. Primeramente abro mis brazos. Y desde ahí exhalo. Y voy a bajar poniendo mis manos en el centro. Deja caer tu cabeza. Mantente ahí. Sí. Inhalando. Y exhalando. Cinco respiraciones. Inhala. Mira al horizonte. Exhala ahí mismo. Manos a la cintura. Inhala. Sube. Estira tu espalda. Exhala. Desde aquí. Mete tu abdomen. Siente con tus dedos cómo se mete tu abdomen. Manda tus codos atrás. Abre tu pecho. Y desde ahí baja. Estirado. Exhalando. Mantente ahí. Cinco respiraciones. Inhala. Separa hombros de orejas. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Inhala. Subes completo. Exhala. Ahí mismo. Abre brazos. Inhalando. Exhala. Manos atrás. Entrelaza dedos. Abre tu pecho. Mira hacia arriba. Jala tus codos lo más que puedas. Exhala. Baja. Déjate caer nuevamente. Aprieta el cuerpo ahí. Estira los codos. Regresa arriba. Inhalo. Última vez. Inhala. Abre brazos. Y vas a bajar y vas a tomar tus dedos gordos del pie. Los tomas. Miras al horizonte. Estiras. Bajas. Y doblas. Aquí no importa si te quedas más arriba, si se te doblan un poco las rodillas, poco a poco tu cuerpo va a llegar a la postura. Mira al horizonte. Inhala. Exhala. Manos a la cintura. Y subes despacio. Cierras al frente. Como ven, es una práctica muy sencilla o muy fuerte. Si tú combinas tus saludos al sol A, tus saludos al sol B, cinco de cada uno, y después metes lo que es trabajar esta secuencia, esta secuencia de pie, tu cuerpo va a empezar a calentar. Además de que esta es la primer parte de tu secuencia de Ashtanga. Ashtanga significa ocho ramas del yoga. Y esta primer secuencia lo que ayuda es a sanar. Yoga chiquitza es sanar tu cuerpo. Poco a poco vas notando cómo va cambiando tu cuerpo, cómo se va sintiendo mejor, cómo tu manera de respirar va cambiando. Y la verdad, te lo súper recomiendo. Inténtalo, pruébalo en tu casa poco a poco y vas a ver. Con un mes que le des de chance, vas a ver cómo te transforma completamente. Como ya saben, tenemos toda esta información y mucho más. Clases muestra, clases para niños, para adultos, para lo que usted quiera, porque el yoga es para todos en Etnia Yoga. Los esperamos con mucho gusto. Síganos en nuestras redes, arroba Etnia Yoga en Instagram o en Facebook como Etnia Yoga. Ya lo saben, que tengan un día lleno de luz. Namaste.